Son 2015, 2015 presentando papéis, quiere construcción para el supermercado y se ha presentado todo el papel y no dice nada. Y hasta 2016 nosotros presentamos otra vuelta, dice, este quiere para el supermercado, por ano, saliendo por ano y se ha puesto construcción. Y en 2017, terminando construcción enero y nosotros quiere presentar el papel para el supermercado. Y dice, primero entro, me caía, entro. Cuando no se ha entrado todo, y bueno, te queda abierto. Marcio, junio, peda, peda, hasta septiembre. Sane un enza, y un enza espaní, salí seis meses, 2017, 31 de diciembre. Y pensé, puse otra vuelta para junio. Y ahora salí otra vuelta para diciembre, último. Y hoy son últimos y vienen acá y no tengo nada en papel y tampoco lo puedo poner. Su local, ¿dónde está ubicado? Mi local, en San Miento, 538, Masivo Pá. ¿Usted tenía pensado abrirlo ya con todos los materiales adentro? Sí. Cuando me caía, entre los honduras, cerratos, entre los honduras, todos los permisos anotación. Porque puede ser, ahora la gente está en el mercado y el pensamiento, montones cosas. ¿A usted le pasó lo mismo? ¿Su mercadería está vencida? Sí, hay. Un bar, me caía pensamiento. Porque no hay tanto tiempo así. ¿Hace cuánto que estaba la mercadería? ¿Cuándo usted arrancó a traer la mercadería y ponerla en el local para ya abrirlo? Mirá, me caía, antes yo se había tirado un bar. Porque yo pensaba en el 2017, se había abierto. Y terminaron y se ha tirado. Y pues, aparte, acá en Canuna no son los míos, una supermería. Son 5, 5, 6, 7, muchos supermerías. Todos mis mismos así. Si ocupan una, pues se ocupan yo. Pero no puedo, son todo el mundo así. Por eso, nosotros, a uno junto, vienen acá. ¿Qué respuestas le dan cuando ustedes vienen a preguntar? No sé, hoy viene, por hoy viene, nosotros quieren saber qué pasó. No se han ido, aparte, no se han ido, no se han ido, no se han pensamiento, no se han ido. Y abajo dice, esperá, esperá. Ahí una de la mañana, en el 9 de la vez, esperá. Acá tres o cuatro horas, te esperá nada más. Bueno, hoy tuvimos ya dos reuniones con Fernández Meyres, que está a cargo de la habilitación, este tema municipal, y bueno, el secretario del municipio. Bueno, estuvimos hablando con él. Llegamos a un principio de acuerdo, con el cual el bloque del Frente para la Victoria, o sea, en el Consejo, va a hacer una reunión, en el cual, bueno, supuestamente van a dar el visto bueno, que ya nos habían dado en estas ocasiones, pero ahora van a hacerlo por escrito, elevando una nota con la firma de todos, apoyando la apertura del supermercado de Calle Juárez, en principio, solamente. Y bueno, con ese escrito, la municipalidad va también a hacer un escrito de ellos, bueno, dando la posibilidad de habilitación. Eso sería en los próximos días, porque me dijeron que se juntaban ahora, en estos días la comisión, y ni bien lo hacen, lo trasladaban acá a la municipalidad, y bueno, se demorará un día acá adentro, por lo que me dijeron. Si sale todo bien, la semana que viene ya se podría estar abriendo el primer supermercado, que es el de Calle Juárez, esquina 9 de Julio, porque está en condiciones de abrir, no hay nada que impida que se abra. Y bueno, la idea sería después convocar una sesión extraordinaria del Consejo, como para poder rever la situación de los otros comercios, intentar buscar la solución para que se vayan, digamos, regularizando la situación, para que puedan habilitar los 5 supermercados que estamos en este momento con las complicaciones estas, que ya venimos a hacer tiempo con este tema, esperemos que esta vez sea la vencida y bueno, podamos resolver la situación. Desde el año pasado, o sea, estaba en condiciones de abrirse, por ese primer decreto que salió, que suspendía las habilitaciones comerciales, tanto las nuevas como las que estaban en trámite, ya estando para salir, ya les faltaba únicamente el papel azul, como lo llaman ellos, que es el de la habilitación, nada, no les faltaba nada, ya habían hecho las inspecciones, todo lo que es documentación presentada, y aprobado, entre este primer decreto, por tres meses, después se volvió a prorrogar, bueno, se fue prorrogando hasta la fecha. De hecho, estábamos expectantes de que el 31 de diciembre iba a terminar el decreto al referéndum del 502 de 2018, vinimos acá con la idea y expectativa de que no iba a haber una renovación, o una prórroga, mejor dicho, y bueno, vinimos y el 26 de diciembre habían prorrogado nuevamente hasta el 31 de marzo el decreto. Con lo cual, bueno, la expectativa era que otra vez íbamos a perder tiempo y conflicto, bueno, se pudo llegar a una reunión, con un poco de presión, conseguimos la reunión que estábamos buscando, y bueno, esta vez volvimos a tener, digamos, el visto bueno de la parte de, tanto de los concejales del Frente para la Victoria, como de la gente de la municipalidad, y en principio había la posibilidad de ya resolver el tema, sobre todo, principalmente, el de Juárez. Después los otros, que estaban un poco más atrasados, porque producto de este decreto, habían ya dejado de aceptar la documentación, no hacían las inspecciones y eso. Con lo cual, lo que pasaba es que tampoco los expedientes avanzaban. El único que había logrado terminar casi todo es el de Juárez, por eso es el primero que tiene la posibilidad de abrirse, porque ellos ya habían terminado todo, les faltaba que les den el papel de habilitación y no se los dieron nunca. Los otros no pudieron seguir trayendo las cosas, porque, bueno, ya no te aceptaban nada. Es por eso que están en unas condiciones inferiores, y nada más están en capacidad de habilitar pronto este. Pero la idea sería, bueno, en una extraordinaria, intentar tirar abajo ese decreto, al menos para aquellos casos en los que estaban en trámites previos al primer decreto, que ya habían iniciado, digamos, las tramitativas para conseguir la habilitación, ya habían hecho las inversiones, bueno.